Muy buenas chicos y chicas, soy Noiser y hoy os traigo una partidita de Paragon con este bichito, vale, que es Ichi y Skrit o algo así es, y Scorch, y, bueno, Iggy y Skort, vale, he hecho ahí una mezcla muy buena fail, me voy a pillar, bueno, me he hecho un macito, me he hecho este, vale, es un poco de poder de habilidad y ya está, o sea, no tiene, o sea, poder de habilidad, daño, daño enérgico, y ya está. Voy a ponernos esto, eh, voy a tener cartas para esto, es que hay, creo que para el ítem ese que os acabo de enseñar, creo que no, no tengo cartas, eh, porque se me ha parado, tonto, vale, este bicho es en plan torretas, vale, la Q, despliegas unas torretas, tienes hasta un máximo de 3, vale, según te vas subiendo la habilidad, La E es una trampa de aceite que explota cuando la das con fuego, tu autoataque o las torretas, luego, eh, el clip derecho es, eh, un buffo de velocidad Y dejas aceite también en el suelo, vale, y lo que hace, pues es, básicamente, luego, pues, para, para, bueno, para escapar, más que nada El autoataque, vale, el botón derecho, que, que lanza como bombitas Y, y luego el ulti, que es unas, unas llamaradas de, o sea, es una llamarada que luego hace un knock up, vale, cuando acaba Está bastante bien, para pulsear y tal, está entretenido La verdad es que ya lo he probado y eso, y bueno, está bien Vamos a hacer, intentarnos hacer de daño Todo lo que se pueda, claro, de daño Vamos a poner aquí otra torrecita Por si nos quieren venir a visitar Que les podamos calentar el lomete Están ahí los cuatro, no sé si se la han premado, ¿no? Pero están ahí los cuatro Que no sé, que no sé Oye, mi torre, ¿por qué no? No ataca ¿Eh? ¿Por qué no? Venga, ahí está Bueno, bueno, pues nosotros aquí farmeando tranquilamente, tampoco pasa nada Vamos a poner aquí la torrecita mejor Para cuando vengan los minions poder Farmear con la torre, coño, que para eso la tenemos Ahí va, qué susto me ha dado, hija puta Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vale, me voy, me voy, me voy, me voy Vale, vale, vale ¡Que se han venido cuatro, chaval! ¡La virgen! ¿Y por qué en la línea derecha no hay nadie? Madre mía, los cuatro Ah, pueden matar Vale, ya han matado No, no pasa nada, no pasa nada Vamos a seguir nuestra línea Vamos, vamos, vamos Qué cabrón, es que susto me han dado No podía hacer nada Si hubiera escapado, habría sido brutal Pero vamos Si hubieran venido dos, yo creo que sí me habría escapado Vamos a pegarnos aquí, ¿no? Uy, va Que no, que no, que no Vamos, vamos, vamos Vamos a pegarnos, vamos a pegarnos Están en la jungla dándose de hostias No, por aquí no Filipollas Voy, 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 colegis Madre mía, qué puto lío de jungla Joder Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A este le pelamos O pasa que esto para chasear es lo peor del mundo El mundo mundial, pues es esto Porque Las torres No hacen nada Ahí, ahí, ahí Bien, bien Por lo menos existencia No necesitamos muertes, eh Para nada Para nada Ya va Vamos a farmear Estamos aquí Haciendo el mongolo Y no mola Vámonos a nuestra línea Y que no nos ganquen mucho ¿Vale? La verdad es que limpia Limpia ese tema a la olla Vamos a ponernos Eh Mierda Me he subido la E Seré gilipollas Me quería subir lo de Eh Correr más El botón derecho Pero Se me ha ido la puta pinza Y ya está No pasa nada No pasa nada Nos quedamos aquí Que va a venir otra oleadita Y hacemos así Y se limpia Mira, mira, mira La verdad es que con la E He pegado bastante, eh Tampoco es malo de Mira, ya está Ya está Ya hemos subido a nivel 4 No pasa ni media Ay, que me muero Joder Casi me muero Me atraganto con mi propia Yo solo, ¿sabes? Mira, va Vamos Y Y limpiamos Eh, sí, venga Ahí, bien Es una hostia buena, eh Este, ya os digo Para Para pulsear está muy bien Vamos a ver Que come de maná A ver si Vale Se va mi compi para allá Voy a intentar pulsear yo esto Con un ojito de minivapa No vaya a ser Ah, tengo un ítem Que cuesta 7 puntos Vale, pero Eh, te transporta cualquier torreta aliada Eso puede estar interesante Joder No tengo No tengo nada de maná Vale, vale Viene uno Viene uno Que le he visto Vale Paso de pegarme Que este bicho Ahora Poniendo solamente una torreta Muy debilucho Que puse ya él Y nosotros Vamos al centro A ver si Podemos ayudar Esto molesta Que no veas, eh Pero molesta Es un bicho que molesta Madre mía Que pesado Me ha tocado jugar contra él Y madre mía Pero es eso Para controlar las líneas Y tal Vamos 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 ahí Mi torreta Que se los carga a todos A ver si tiramos esta Esta torre ¿Dónde va esa loca? Madre mía La va a matar Vamos a tirar esto Uy Si tenemos ya ulti Joder Ni me había enterado A ver si la No tenemos maná Para usarla Pero bueno Vamos a tirar esto Y yo me piro Bien por detrás Vale, vale, vale Vámonos que yo no tengo Ni maná Ni hostias Que se están ahí Dando de De hostia Me cago en la hostia Vamos a molestar Aunque sea Bien, bien, bien Mi equipo está triunfando Vamos ahí Ese no es back Esta está muerta Vamos que se está muerta Dámelo Bien, bien, bien Me la deja, me la deja Madre mía Y sin maná Yo voy a tener maná Y destrozamos Mira, va A ver si podemos ya poner Dos torretas Ha sido un Un grave error El subirnos la La A ver Mierda Era lo que decía Vale, no tengo cartas Todavía para este Pero bueno No pasa nada A ver, a ver, a ver Me voy a pillar Yo creo que con vida ¿No? Vamos a ponernos esta Que vida me va a venir bien Pues no tengo mucho más Donde elegir ¿No? Básicamente Me voy a la izquierda Para Ayudar a pusear Al Feng Mao También tengo que Tengo que subir a ese Mola Mola, mola Pero como ha salido este Hace una semana O cosa así Pues oye Para ver que tal Todavía está en Early access O sea Muy temprano Pero bueno Poquito a poco Están metiendo cosas Cada vez Cada vez meten Más cosillas Y tal No sé si No es para allá Voy a pusear Una oledita más He tirado mal la Pero bueno No pasa nada Ya está, ya está Venga, ya subo Ya subo Ya puedo poner dos torretas Creo Vamos La última vez que jugué con Con este Voy a poner dos torretas Ya Sí, sí, sí Creo, sí Bueno, ahora lo vemos Me vamos para Para medio Porque seguramente Estén diveando y demás Venga, venga, venga Venga, venga Mata a un compi Vamos a poner esto aquí Vamos Madre mía Que palos meto, chaval No tengo No tengo maná Para mierda Ahí está Ahí está Doble, chaval Ahí está Bien, bien, bien Muy bien Gente Muy bien Muy bien Mi ulti se la ha comido Chaval El otro, ¿sabes? Vamos a ver si se la ha comido Tío, nada más que puedo poner una puta torreta ¿En serio me estás diciendo? Que ayer podía poner dos Sí, sí, sí Nada más que puedo poner una puta torreta Me cago en mi vida Vamos, vamos, vamos Madre mía Se la ha llevado por encima Por el medio, vamos Yo he intentado tirar la E Para hacer daño en área A lo mejor no deberíamos de ir Gente ¿Cómo lo veis? Yo tengo poquito maná Me han dado una hostia ¿Dónde? Ah, mira, hijo puta ¿Dónde está? Hijo de putilla Mira, mira, mira Ese tú Está todo loco ¿Qué es esta de la puta olla? Pues ahí A ver si hace algo Vámonos, vámonos, vámonos Madre mía, madre mía Me están achicharrando Ahí, ahí Vale Venga, va Vámonos, vámonos Antes de que venga No, no, no vienen No vienen No me pillan Adiós Vamos a comprar A ver qué podemos comprar Qué podemos comprar Mira, este es el que te transporta A una estructura liada Maná Yo creo que este Maná Y daño enérgico Me va a venir bien Vamos a ponernos Esta de maná Y ya está Y maná a tuti A tutiplen Tenemos dos torres down Frente a una nuestra Bueno, está bien Está bien Le sacamos Le sacamos ventaja, eh Yo voy 4-1-5 Así que de puta madre Nivel 7 Genial, genial Vamos genial Ahí está, ahí está Con la E y el autoataque Limpia bastante bien, eh Ahora me acaban de dar Otros tres puntitos Tiene que haber quedado Una oleada más Pero bueno Mira, mira, mira Dos torretas Dos torretas Ahí no puedo poner ya tres Mira, mira, mira Esto aquí Aquí eres Dios Ya está No hay más Vamos a poner el autoataque Venga Vamos a ponernos un poquito de maná A ver, a ver, a ver Que podamos pillar a todos Con la E Ahí está, bien Una buena hostia en área, eh Están pegando ahí en medio Voy a intentar yo tirar esto Y si viene uno Me lo pelo Fijo, eh Fijo, fijo Venga, va Bien, 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 bien El Murdoch ese Si se fedea Y el Feimau Vale, ya Es una fiesta eso Como se fedea Esos dos, chaval Vaya Y esa también Esa Esa que es del otro equipo Esa sí que es una fiesta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, 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 bien He matado a esa Lo que no sé es si Vas fedeado Darán más puntos de estos Para la carta No, no lo sé todavía Vamos a ponernos nuestro Nuestro tiro de calavera Vale, está tanqueando la puta torre, ¿sabes? Mi torreta Ahí está, ahí está Esta la tiramos, ¿eh? Esta la tiramos, vamos Bueno, la tiramos no La tiro yo No me está ayudando ni Dios A ver Ojo, ojo, ojo Que queda una Ahí está, ahí está Y estos A casa, venga Se están metiendo ahí Donde no deberían, ¿eh? A la Q todo Bien, 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 bien Pues aquí me quedo, ¿eh? Qué susto, tío Es que Se caen las putas torres Y creo que se cae el puto universo ¿Sabes? Me las peta las torres con eso No, no, no me las peta Ahí va Vale, vale Me ha dado, me ha dado Vámonos Vámonos Ay, hijo de puta Me ha dado Me ha dado Vámonos por aquí Viene, viene, viene Vaya, puto ulti fail Gracias, amigo Gracias, amigo Me ha salvado Me ha salvado el culete, ¿eh? Pero vamos Si me ha salvado bien Me ha salvado muy bien el culito Me ha salvado, pero vamos Que ni yo me lo creo, ¿sabes? ¿Está ahí pegándose? Sí, sí, sí Está pegándose Loco, 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 loco No tengo ulti Madre mía lo que aguanta Ese, ¿no? La virgen Ese no me lo ha tocado, ¿eh? Loco, loco, loco No puedo hacer nada No tengo ganas Le he parado, le he parado Le he parado Vámonos, vámonos Ahí va, que aquí no tenemos torre Es la única torre que no tenemos Mi, 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 mi No me pilla, no me pilla Viene a por mí, viene a por mí No, no, no han matado a mi compi Bien, 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 bien Hemos estirado ahí muchísimo, ¿eh? Vale, han venido los compis Oh, la han matado Está aguantando muchísimo ese tío Tengo que probar Es un port Eso lo sé Vale, vale Mirad a la derecha Se van a meter, vamos En la cocina no Ya en lo siguiente Oh, nada más que una puta mierda esta Bueno, nada, no pasa nada Pillamos otra cosa Que podemos Que podemos Que podemos Esto No Es que tengo muy poquitas cartas Para este, macho Poquísimas A ver si voy a hacerme en plan Voy a hacer un poquito tanky Que ya Ya ha dado bastante por culo este tío Vamos aquí a la izquierda Está la pava esta Nivel 9 Nos puede matar, ¿eh? Perfectamente Pero bueno Que También la podemos hacer Pupita Como la pillamos con las 3 torres, ¿eh? Las 3 torres y el ulti Eso Eso, vete Vete Que de aquí no te quiero ver Lo que pasa es que es eso Gastamos mucho mana Pero bueno Con Con los objetos estos de mana Podemos Podemos aguantar Mi poder Bien, 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 bien Pues yo voy a aquí, ¿eh? Aquí Venga, lo juntamos Ahí está, ahí está Ahí está Venga, venga, venga Bien, 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 bien Se han cargado a 2 Tenemos vía libre aquí Y si vienen 2 o más Se los podemos pelar Vamos a subirnos la E Para limpiar mejor Aunque no sería tontería Subirnos la Lo de Correr más Por 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 si no banquean y tal Pero bueno Nosotros aquí Es lo que tenemos que hacer Plan pusear a muerte Y ya está Ahí está, ahí está Mira, mira, mira Como limpiamos ya Madre mía Es una gozada esto Vamos a tener todas las líneas puseadas Les llevamos una ventaja Que los flipa, chaval Cinco asistencias, ¿eh? Me cago en la puta Casi nada Ahí va, ahí va No he pillado delante Pero no pasa nada Vamos a pusear los 3 inhibidores a la vez Y debería ir con mis compis Pero Van muy bien ellos Así que Puedo tirar esta torre Que nos va a venir muy bien Vale, ahí, ahí, ahí Tenemos 3 torres Perfect, perfect, perfect Y esto lo pelamos, ¿eh? Vamos a ver si lo pelamos Se han cargado a 1 Malo 2 Pero la tiramos, la tiramos, la tiramos Lo están chaseando Y los dejamos vendidísimos Vale, vale, vale Puede que vengan en breve Un ojito en el mapa Me matarán Pero yo me la llevo por delante Caguen Vámonos, vámonos, vámonos Y no va por mí Ah, están dando a alguien Vale, 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 vale Venga, va Uff, qué tensión Vamos a juntarnos un poquito Bueno, está A toque, ¿eh? Pero a toque, toque, toque La puta torre No quería matar No quería matar No quería morirme Vamos con este Vamos a juntarnos Bueno, vamos a juntarnos Me voy a juntar con este, ¿sabes? Pero bueno, si atacamos por dos líneas Tampoco Tienen que decidir, ¿sabes? Aunque ahora que lo pienso Bueno, no Digo Estaba pensando en plan El teleport ese que te dan ¿Sabes? Tampoco es tontería Bueno, 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 chaval Uff Mátale, mátale Bien, 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 bien La ha matado, la ha matado La ulti le ha hecho un daño Que lo flipas, ¿eh? Y este inhibidor Lo pelamos también Vamos Lo dejo ahí Por si vienen algunos por detrás y tal Poder Madre mía Es que no pueden hacer nada, chaval Oh, que bien Una partida corta De Paragon Ni yo me lo creo, tío Ni yo me lo creo Vamos ahí Podemos hacernos fuertes, ¿eh, colegui? Uff Tío, ¿por qué se ha tirado la ulti? Que si no Ah, no, no me mata No me mata Madre mía Cómo le he puesto, chaval Ahí pegándose en mis torres, tío Es que es Tontería, es tontería Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde vais? A su, a su puente, loco Ya está, ya está, guay, chaval Tres inhibidores Down Bueno, 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 bueno Puta pasada Vamos a tirarlo ya A ver, el GG Que lo han hecho de puta madre Lo han hecho genial Pues nada, este es Iggy y Scorch Iggy Joder Que vayan, vayan hombres Le meten a este Pues el Muriel me ha gustado, ¿eh? En plan support Creo que es en plan support ¿Sabes? Me ha gustado, me ha gustado Así que nada, chicos Otra partita de Paragon Espero que os haya molado Y ya sabéis Si os gusta Pues darle like Suscribiros Para no perderos ningún Otro vídeo más Y mira que gracioso Nos despedimos con este Y nos vemos en la siguiente Chao, chicos